¿Quieres aplaudir? ¿Quieres aplaudir? Yo pienso que no son tan inútil las noches que te vi Tu marcha así que yo no intento discutirte No lo sabes y no sé Menos que verte solo esta noche Prometo no tocarte estar seguro Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me crió tu paraíso Se dice que con cada hombre Quieres que te unen como tú Pero mi sitio Lo ocupadas son algunos Igual que yo mejor no Porque esta vez agachas la vida Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Aún el mío lo perdono Pero yo a ti te amo Puede parecer banales Y seguidas naturales Alguna cosa que yo no te he dicho De mis problemas sabes que serán tú Solo por eso Solo por eso No hay deshacer el duro Para sentir un poquito más seguro Y si no quieres ni decirme Y si no quieres ni decirme Que he fallado Recuerda que también yo a ti Te perdonaré Y cambio tú Dices lo siento No te quiero Te dejas con esa historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego más Márchate Porque de mí No te puedas preocuparte No dejes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando solo un poco en las palabras Y hablaré de tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me brilla tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún En mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso me besas el dolor Para sentir un poquito más seguro Y si no quieres ni decirme en qué fallado Recuerda que también yo a ti te perdonaba En cambio tú dices lo siento no te quiero Te verás con esa historia entre tus dedos No, 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 no No, no, no No, no, no Ese fue un tema que tiene como nombre mi historia entre tus dedos Muchas gracias Muy amables Muy buenas tardes Muy buen provecho Espero se lo estén pasando muy bien Ya tenemos por aquí al festejado ¡Gracias!